Venga, poneros ahí, vale, entonces... A mí me llamaba Fred Taster. Que no sabe ninguna aquí que era Fred Taster. Para que luego podamos practicar un poquito, le enseñemos los pasos y nada, y luego al final ya pues hacemos algo así, que ya veremos cómo sale, ¿no? Genial, pues nada... Este, ¿no? Este está bien para vosotros, ¿no? Este no, si podemos evitar todo lo que sea siro de espaldas moviendo el culo, vamos a ver otro. Creo que habría que intentar el segundo, ¿no? Que es poco tendencia, entonces... Pasito. Vale. Palmada. ¡Hombre! ¡Qué garras! Es que si la música me... ¡Gaby! ¡Venga! ¡Gaby, si ya soy un Paco Marejo! ¡Pon el micro! ¡Venga, no tenemos! La música. Música, va. ¡Vamos! ¡Pon mi мелazo! ¡Pero es perfecto! ¡Bienuro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Increíble! ¡Venga, hombre! Gracias.